del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, un congreso que persigue, como saben, repensar el mundo, hacer reflexionar a ustedes, que han decidido apuntarse a esta cita tan importante para la cadena SER en Córdoba, y hacerlo a través del pensamiento, de la reflexión en voz alta, de los ponentes, representantes de distintos campos profesionales, políticos, intelectuales que van a pasar desde aquí, desde esta tarde hasta el próximo domingo por este Teatro Góngora. El primer enfoque que nosotros queremos darle a este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, amparado bajo el paraguas de los Congresos del Bienestar, será agradecer a los congresistas, aquellos que han optado por Córdoba, que han elegido esta ciudad para pasar este primer fin de semana de otoño un tanto veraniego. Gracias a todos, aquellos que vienen desde lejos, los hay del extranjero, otros que vienen desde el resto de España, también a los congresistas de Córdoba. El Congreso tiene dos dimensiones, una aquí, en el Teatro Góngora, y otra en la Plaza de las Tendillas, aquí se desarrollarán, como saben, las principales ponencias, y en la Plaza de las Tendillas hay una serie de actividades paralelas, será el epicentro de esa vida ciudadana volcada con el Congreso a través de la participación de los colectivos sociales de la ciudad de Córdoba, implicados desde el principio, desde aquella primera edición en este Congreso que ya está consolidado. En Tendillas hay de todo, hay de todo relacionado con el conocimiento, hay talleres, hay actividades, intervenciones artísticas, hay de todo, así que les animamos a participar en ellas. Gracias a quienes hacen posible este evento, que cloniza, como decimos, la cadena SER, con la participación de la Universidad de Córdoba, la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad Internacional de Andalucía, y con el patrocinio de instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Fundación Caja Sur. Hay otras entidades colaboradoras a las que también agradecemos que estén con nosotros en este camino. Desde hoy y hasta el domingo quedan por delante muchos minutos, mucho tiempo para la escucha, para el diálogo y para el aprendizaje. Les animamos a disfrutar de ellos. El acto institucional de inauguración de esta tercera edición del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento va a comenzar con la intervención del excelentísimo señor alcalde accidental de Córdoba, don Pedro García Jiménez. Adelante. Buenas tardes, noches. Bienvenidos y bienvenida a Córdoba, fundamentalmente a los que sois o venís de afuera. Bienvenido a este tercer congreso sobre la sabiduría y el conocimiento que organiza la cadena SER en nuestra ciudad. Bienvenido y bienvenida especialmente a los que me acompañan aquí arriba, a los doctores, al director general, al consejero, al presidente de la Diputación, al presidente de la Diputación, al presidente de la Diputación, los felicito por otras cosas y luego aquí públicamente. Querida Isabel y a todos los demás que están y que van a participar en estos magníficos debates que vamos a tener durante estos días, especialmente a la directora Isabel, que ya la he nombrado de cadena SER en Córdoba, a la cual nos une muchísima amistad y le agradezco muchísimo el trato diario que tiene con el Ayuntamiento de Córdoba. No es casual que se organice en nuestra ciudad, en Córdoba, por su pasado, por su presente y por su vocación. Es un referente cuando se habla de convivencia, de diálogo y de reflexión. Nuestra ciudad es un auténtico paradigma de la comunión de civilizaciones distintas. Lo dice nuestra historia y lo podemos observar en la ciudad que tenemos hoy. En su patrimonio material e inmaterial que regalamos a la humanidad, en las calles de la judería, en una mezquita que tiene una catedral engarzada o en la calma compartida de cualquiera de sus patios. Bienvenidos a todos y a todas y os deseamos que disfrutéis de la ciudad y de la hospitalidad de su gente. No es sencillo entender hoy el desorden del mundo, pero en estos tiempos se convierte en una obligación en la que estamos muchos implicados, las instituciones desde lo local a la supranacional, la comunidad educativa, los medios de comunicación, la ciudadanía toda. Estamos llamados a entenderlo, a reflexionar sobre el presente y a sentar las bases para las generaciones futuras. No podemos rehuir del conflicto. Cada conflicto es un reto que se aborde, como lo vamos a hacer en estos días. Es un acicate para el aprendizaje, para construir un mundo mejor, una sociedad más justa, más igualitaria, más saludable. Y son muchos de esos retos a los que enfrentarse. No debemos hacerlo desde el ombliguismo o ese europacentrismo con el que a veces hemos querido ver la realidad del mundo. No debemos caer en esos errores que han hecho tambalearse a la propia Europa o a la ribera del actual Mediterráneo. Cada realidad concreta necesita un análisis concreto. Hoy las fronteras son más líquidas que nunca. La migración es una realidad resultado de las desigualdades sociales. En los tiempos de la llamada por verdad, las ideologías se diluyen o se fanatizan y el sueño de la razón produce monstruos. Decía Bertolt Brecht que siempre que se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos, la victoria de la razón solo puede ser la victoria de los que razonan. Yo invito a todos, a todas las participantes en este congreso para entender el mundo y a todos los asistentes a que razonemos. No he saludado a los dos rectores porque creo que la universidad tiene un capítulo aparte y que debe de ser la que ayude a este momento de reflexión y de razón. Lo vamos a hacer desde Córdoba, una ciudad que siempre tendrá esa vocación de entendimiento. Bienvenidos a todos y a todas a esta ciudad de la luz y de la tolerancia. Muchísimas gracias. Es momento ahora para la intervención del señor director de la Fundación Cajasur, don Ángel Cañadillas Moyano. Buenas tardes, autoridades, ponentes, congresistas. Ya son tres ediciones las que alcanza este congreso, lo que supone una consolidación del evento, así como unas halagüeñas perspectivas para la continuidad del mismo. Felicidades, por tanto, a la cadena SER y, en especial, a su equipo de Córdoba y a su directora, Isabel. Desde el momento que conocimos el proyecto, nos pareció que tenía los miembros necesarios para encardinarse en nuestra ciudad como una cita relevante. Desde luego, sí tenía el adecuado encaje en nuestros fines fundacionales centrado en revertir el dividendo social de Cajasur Banco en proyectos con el mayor impacto positivo en nuestro ámbito de actuación. Como bien dijo Teodoro León Gros, el director del Congreso en la presentación del mismo, hoy día vivimos en un mundo de datos, de inmediatez y de campañas masivas. En este contexto es más necesaria que nunca la labor de los profesionales del periodismo en la verificación de las informaciones que se reciben, ya que demasiadas veces nos llegan noticias que incluso compartimos que nos han pasado por ese filtro de calidad periodística. Esta cita permite abordar temas complejos desde perspectivas diferentes y componentes de primer nivel. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de profundizar en ellos. Aprovechar por la variedad de los temas a tratar en las mesas, redondas, ponencias y debates, sin duda nos va a ayudar a formarnos una opinión más completa y veraz sobre la realidad en la que estamos inmersos. Sabemos que el Congreso será un éxito, como lo han sido las ediciones anteriores, y animamos a los congresistas a participar activamente en él. Solo me queda reiterar nuestro agradecimiento a la cadena SER por hacernos partícipes en este proyecto que, afortunadamente, año tras año, la ciudad está haciendo suyo. Muchas gracias. Es el momento ahora para la intervención del señor rector magnífico de la Universidad de Loyola Andalucía, Abel Pérez Alcalá. Aplausos Todavía no he dicho nada. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, autoridades, alcalde occidental, consejera, presidente de la Diputación, director general de la cadena SER, rectores, Ángel, querido Ángel Ponentes. En primer lugar, agradecer a la cadena SER y especialmente a Isabel. Siempre citamos a Isabel, pero a Isabel y a todo su equipo, por la iniciativa de organizar estos congresos y, además, de organizarlos aquí en la ciudad de Córdoba. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todo y cada uno de los ponentes que van a participar en este congreso porque van a sugerir muchas cosas y a mí, personalmente, todas esas sugerencias me van a provocar la poca inteligencia que pudiera tener. Estoy usando un verso de Juan Ramón Jiménez. Por supuesto, le quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí y su participación en el congreso, porque un congreso se organiza precisamente para que todo el mundo pueda participar y compartir ideas. Miren, cada vez que pienso en el lema de este congreso, en el desorden del mundo, me siento una cierta desazón y, sin embargo, me parece profundamente profundo, valga la redundancia, porque en el lema del congreso, el desorden del mundo, hay dos palabras, mundo y desorden que yo creo que son fundamentales para lo que aquí nos trae. El mundo, decía Wittgenstein, que es todo lo que acaece, en el totactus, en la primera proposición y, en realidad, en la segunda dice que el mundo no son las cosas, sino lo que ocurre, los hechos. En ese sentido es en el que se va a tratar el mundo en este congreso. El mundo es lo que ocurre, no la naturaleza, sino lo que ocurre entre nosotros. Es el mundo social de lo que se va a tratar. Y, ciertamente, si uno piensa en el mundo social que ahora mismo estamos viviendo, está pensando en un cierto desorden, porque, ciertamente, no hay un orden. Y, siguiendo con la lógica que tiene el mismo Wittgenstein, creo que es posible demostrar que el mundo está desordenado, pero no es posible demostrar la contraria. Sería prácticamente imposible demostrar que existe un orden, porque habría que preguntarse orden para quién, quién lo decide, qué es ese orden, etcétera. Por eso, yo creo que el congreso, y lo quiero compartir al margen de una reflexión institucional, que no era lo que se esperaba probablemente de mí, es precisamente eso. Este congreso, para mí, representa una reflexión sobre el mundo y sobre el desorden del mundo. Y lo que más me desazona es que no sé si eso nos lleva realmente al conocimiento y, desde luego, no sé si eso nos lleva al bienestar. Probablemente porque el desorden no nos dé ninguna de las dos cosas, pero, al menos, hay que explorarlo. Muchísimas gracias. Interviene ahora el señor rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Buenas tardes, Teniente de Alcalde, Consejera, Presidente de la Diputación, queridos amigos, los rectores de Loyola y de la Universidad de Córdoba, resto de autoridades que estáis aquí esta tarde, cadena cerca, hay que agradecerle que siempre esté al lado de España, ¿no?, pero también muy al lado de Andalucía y muy pendiente de los temas que pueden ser importantes y que, de hecho, lo son para nuestra tierra. Y a todos los asistentes, no es normal, por decirlo de alguna manera, espectáculo como este, que el público en general saque su entrada y venga a escuchar en un congreso científico a ponentes que van a hablar de un tema tan importante como es el conocimiento. Yo me vais a permitir que esta mañana, y debido a mi deformación profesional, pues hable del conocimiento en su vertiente como factor productivo. Hace tres años, hace tres años y medio, murió para mí uno de los, yo creo que el mejor economista, el mejor economista que, al menos, a mi parecer, nos ha dado la ciencia económica en el siglo XX y algunos años del siglo XXI, Kenneth Arrow. Y poco antes de morir, estuvo en España e hizo una entrevista en el país. Y el entrevistador, consciente de la sabiduría de Kenneth Arrow, de su formación económica holística, le dijo, usted que ha escrito de todo, que sabe de todo en economía, de macro, de micro, de laboral, de teoría de las votaciones, ¿usted echa de menos no haber aplicado alguna cuestión al mundo de la economía? Y él le dijo, sí, mire, yo echo de menos no haber aplicado al análisis económico la importancia del conocimiento. El conocimiento es una variable que siempre ha explicado, pero que en la actualidad y en el mundo futuro va a explicar aún más el progreso de los países. Las ventajas comparativas de los países no van a ser ya su posición geográfica, no van a ser ya las materias primas que tienen estos países, sino que van a ser verdaderamente el factor fundamental que va a explicar esas ventajas comparativas de los países es el desarrollo del conocimiento. La capacidad que tengan los países de desarrollar conocimiento, de ser capaces de transformar ese conocimiento en innovación y, por supuesto, de la innovación al valor añadido, lo que de verdad va a ser el factor competitivo de los países del futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él y por eso creo extraordinariamente importante que el lema de este congreso sea sabiduría y conocimiento en un mundo en desorden. Pero quizá yo esté equivocado, pero yo creo que el mundo nunca ha estado ordenado. El mundo tiene un desorden ahora de una naturaleza, pero desde que uno conoce la historia del mundo verá que ha sido una distribución secular de desórdenes que se han ido arreglando con otros desórdenes. Y hoy día tenemos un desorden que es nuevo para nosotros y por eso es tan importante que ponentes de la categoría, de los ponentes que van a hablar en este congreso, reflexiones sobre estas cuestiones. Nada más, muchas gracias por la atención que me han dispensado y ya digo muchas gracias a todos los asistentes porque Córdoba da un ejemplo de que está interesada también por las cuestiones importantes y que en Andalucía estamos muy preocupados por cómo van las cuestiones en nuestro país y en el mundo. Buenas noches. Es el turno ahora del señor rector magnífico de la Universidad de Córdoba, don José Carlos Gómez Villalamos. Buenas noches, queridas autoridades, queridos amigos y amigas. Una tercera edición, un tercer año y una auténtica satisfacción ver este teatro, este teatro góngora pues lleno por tercera vez. Y eso pues se debe fundamentalmente al empuje y al compromiso que de todos nosotros ha sacado la cadena SER Córdoba con Isabel al frente y con la participación de muchísimas instituciones y con muchísimos patrocinadores. Hablamos del desorden en el mundo y ese desorden en el mundo en las ediciones anteriores no lo teníamos tan cerca como lo tenemos en estos momentos, como tenemos el desorden en nuestra casa, como tenemos el desorden en España. Y es un momento desde luego de reflexión y de una reflexión compartida. Yo creo que estamos demasiado acostumbrados a asumir como ciertas muchas afirmaciones que se vierten en los medios de comunicación, en las redes sociales y que no nos paramos demasiado tiempo a reflexionarla. Y que cada uno, por sus inclinaciones, por su simpatía, pues hace caso a uno o a otro. Pero con poca reflexión, con una poca reflexión que elimine visceralidad, que lo que vaya haciendo con esa reflexión es buscar matices, esos puntos de encuentro que tiene que haber, porque siempre lo hay y que al final son los que nos tienen que ayudar a una convivencia en orden, una convivencia pacífica, una convivencia en la cual el bienestar sea un objetivo y un objetivo cierto. Desgraciadamente vemos como muchas veces aquellos en los que hemos confiado para que nos traigan serenidad, para que nos traigan ese bienestar, para los que nos traigan progreso. Por el contrario, lo que nos traen es crispación, nos traen visceralidad. Yo creo que ahí la sociedad civil, todos nosotros, y es importantísima la participación de la ciudadanía, es importante, como digo, creo que entre todos nosotros tenemos que intentar hacer ver que las cosas no son esas, que el camino no es ese, que queremos vivir con normalidad, con tranquilidad, buscando esa paz social y esa paz entre todos, donde las desigualdades se vayan eliminando, porque al fin y al cabo muchas de esas situaciones de crispación y desorden son fruto de las desigualdades. Y desde luego ahí, y en el caso de España muchas veces se ha dicho, el problema de España es un problema de cultura, decía don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel. Y cuando queremos hacer un cambio cultural, solamente podemos acometerlo para que sea un cambio sostenido a través de la educación. Y esa educación, como una educación seria, profunda, y una educación que no atienda a interés de parte, sino realmente a el interés de la ciudadanía, es en la que tenemos que estar, estamos las universidades y debe estar todo el sistema educativo en su conjunto. Luego tendremos ocasión de hablar más largamente y más reposadamente sobre eso en la primera ponencia. Muchísimas gracias a todos por su participación y, sobre todo, le animo a que participen, que esto no sea el encuentro de los que estemos en la mesa, de los distintos ponentes, sino es importantísimo que ustedes intervengan de una forma directa, porque de lo que se trata es de compartir reflexiones. Muchísimas gracias. Interviene ahora el ilustrísimo señor presidente de la Diputación, don Antonio Ruiz. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, autoridades. Enhorabuena, enhorabuena a Isabel y a todo el gran equipo de la SER, que yo sé que hoy están satisfechos de ver cómo estos congresos de la sabiduría y el conocimiento se consolidan con esa gran participación y, sobre todo, con dos grandes méritos que tienen, en mi opinión. El primero, sin duda, es celebrarlo aquí en Córdoba. Estamos en la ciudad, en la tierra idónea para la reflexión, para el debate y para siempre dar ese mensaje desde nuestra naturaleza como cordobesa y cordobesas de tolerancia, de convivencia y de solidaridad. Y el segundo gran mérito consiste en pensar que, efectivamente, hace falta parar este ritmo frenético del viejo mundo rodado que gira cada día más rápido para reflexionar, para ver cuáles son los problemas y para ver cuál es, como dice el lema de este Congreso, ese desorden del mundo. Verán, yo creo que el desorden tiene un orden cierto, un orden determinado y que no es en absoluto un orden improvisado. Lo que ocurre es que ese orden nos puede gustar más o menos. A muchos no nos gusta y es necesario reflexionar sobre ciertos problemas que, con su carácter global, nos afectan a todos y cada uno de los rincones del planeta, a todos y cada uno de los municipios, por ejemplo, de esta provincia de Córdoba. Con ese despoblamiento general que estamos sufriendo en el mundo rural y que tenemos que actuar desde lo local para llevar a Europa esa necesidad, esa problemática y que sea una agenda de primer orden político, una importancia en esa agenda política europea. Problemas como los de la igualdad. ¿Cómo podemos seguir hablando de la necesidad de que exista esa igualdad entre hombres y mujeres real y que, sin embargo, la realidad sea esa gran brecha entre hombres y mujeres entre dos mitades de la misma población y que se produzcan hechos que, bueno, pueden ser más o menos significativos como que hoy intervengamos tantos hombres y una sola mujer en este acto de inauguración? Tenemos que seguir avanzando en esa igualdad real con la formación, con la comunicación, con el papel de los medios de comunicación desde el punto de vista de la autocrítica. ¿Qué papel están jugando los medios en estos momentos, en esta era de la poberdad? En definitiva, tenemos que pararnos a reflexionar cuáles son esos problemas y cuáles son las iniciativas políticas que estamos desarrollando cada uno desde su responsabilidad y también las iniciativas civiles para realmente tener un criterio en ese desorden del mundo, hasta llegar a un objetivo que sería que el desorden siempre signifique cambio, pero siempre signifique progreso y que el orden cierto sea la igualdad y la libertad. Muchas gracias y buen progreso. Interviene ahora el señor director general de la cadena Seriprisa Radio, don Vicente Jiménez Nadas. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta tercera edición del congreso que celebramos en Córdoba. Les puedo asegurar que, como director de la cadena Seriprisa Radio, visto desde aquí, es un verdadero placer y una satisfacción ver que una cita dedicada al diálogo, a la palabra, a la conversación, es capaz también de congregar una multitud. En segundo lugar, mi agradecimiento a las autoridades y personas aquí presentes que hacen posible que desde hace tres años celebremos este acontecimiento. Mi reconocimiento también al equipo de la cadena Seriprisa en Córdoba en la espera de que se consolide nuestro congreso y que cada año podamos contribuir a un mayor conocimiento del mundo que nos rodea. Miren, la SER, la radio, es el lugar, la casa de la palabra. Nosotros vivimos, vivimos de la palabra. Y esta es una cita dedicada particularmente a la palabra. Pero a la palabra que pregunta, a la palabra que intenta conocer el mundo, a la palabra que acompaña, a la palabra que entretiene, a la palabra que a veces nos golpea por las cosas que contamos, pero sin duda la palabra que intenta acercarnos a todos un poco más. Nunca vamos a ser la palabra que golpea, jamás vamos a ser la palabra que golpea ni vamos a ser un lugar de grandes verdades o grandes afirmaciones. Lo que realmente nos gusta a los periodistas de la cadena Seriprisa es preguntar. Así que les invito a que disfruten de la palabra, que disfruten del diálogo y de las personas que están congregadas a esta cita. Yo no sé si ustedes van a salir de aquí con muchas certidumbres sobre el desorden del mundo. Yo me conformaría con que saliéramos haciéndonos las preguntas adecuadas para intentar comprenderlo. Desde luego, las preguntas es el alimento de los periodistas. Muchísimas gracias. Interviene ahora la excelentísima señora consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, doña Rosa Aguilar Rivera. Primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, señor director general de la cadena Seriprisa Radio, presidente de la Diputación Provincial, rector magnífico de la Universidad de Córdoba, rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, rector magnífico de la Universidad de Loyola Andalucía, director de la Fundación Cajasur, señoras y señores, amigas y amigos. Como os podéis imaginar, quiero que mis primeras palabras sean para mostrar mi agradecimiento a la cadena Ser por la invitación a participar en este acto y, a la par, expresarle en nombre del Gobierno de Andalucía nuestro reconocimiento por la organización de este Congreso que se celebra por tercer año consecutivo aquí, en Córdoba. Una ciudad de encuentro para la reflexión sobre el desorden del mundo global en el que vivimos. Un mundo que necesita más democracia, más ciudadanía para combatir las desigualdades e injusticias. Un Congreso en el que la conjunción de las radias, las universidades y las instituciones ha generado un espacio en el que la palabra y el conocimiento se dan cita para poner una mirada a cuestiones esenciales que afectan a la vida diaria y cotidiana de la ciudadanía. Un Congreso que ha querido, y estoy segura, que no por casualidad, que el primer diálogo sea sobre la educación y el futuro. Y ello porque la educación, como dijo Nelson Mandela, es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Sin duda, uno de los retos y desafíos de nuestro tiempo. Porque en este siglo en el que vivimos, no podemos ni debemos soportar que las ocho personas más ricas del mundo tengan más dinero que 3.600 millones de personas que conforman la mitad del planeta. Como tampoco podemos aceptar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París el 10 de diciembre de 1948, hoy, 70 años después, haya quedado prácticamente en papel mojado. Estas cifras, estos hechos, nos interpelan a todas y a todos. Porque el desorden del mundo se llama desigualdad e injusticia. Desigualdad e injusticia que provoca que miles de personas arriesguen sus vidas porque allá donde han nacido no tienen posibilidad de sobrevivir. Que se expresa en el racismo y la xenofobia. Que tiene su expresión más brutal en la violencia machista que se cobra cada año la vida de miles de mujeres en el mundo. Que nos muestra la esclavitud del siglo XXI. Hablo, amigas y amigos, de la explotación sexual y la trata de personas. 21 millones de personas en el mundo sufren esta situación y la mayoría tienen nombre de mujer. Y desigualdad e injusticia que provocan las guerras. Las guerras que roban los sueños, las ilusiones a las personas, a las familias y les obligan a abandonar su casa, su ciudad, su país. Seres humanos que se lanzan en busca de una oportunidad al Mediterráneo que ha pasado de ser un mar de confluencia de civilizaciones a un cementerio de agua en el que lo han convertido las mafias sin alma. Refugiados con los que ni Europa ni España han cumplido sus compromisos. Y desde Andalucía, tierra de acogida, tierra solidaria, reclamamos que no pongan más excusas porque hablamos de vidas que no pueden esperar. Y es que los compromisos humanitarios y la justicia social ni siquiera debieran ponerse en duda. José Mújica decía en este mismo foro que vivir es pasar o comprometerse. Y no les quepa la menor duda que el compromiso es el único camino para ir dando paso hacia las sociedades más justas y solidarias. Quiero desearos un buen congreso a todas y a todos, a los alumnos y alumnas de la universidad que en él participarán, pero también a las mujeres y hombres que conforman esta ciudad que año tras año, con vuestra presencia y vuestra participación, hacéis más grande y mejor este congreso al lado de los ponentes excepcionales con los que vamos a contar. Por eso, gracias a todas y a todos porque la cita en Córdoba es referente ya, más allá de Córdoba y de Andalucía. Y eso es gracias al esfuerzo de la cadena SER, a los patrocinadores, a los ponentes, pero también, muy especialmente, a la ciudadanía cordobesa. Muchas gracias. Poco que añadir ya. Gracias a los que han intervenido en este acto institucional. Comienzan las sesiones, comienza el congreso. Que les sea provechoso. Enseguida, la primera mesa. Gracias. Buenas tardes. Aplausos.